Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Press Stars. Mi nombre es Tatianos B.I. y voy a hacer la review de un juego que salió hace muy poquito tiempo que se llama Leo's Fortune. Salió hace apenas 20 días, el 8 de septiembre de este año, y es desarrollado por 1337 Game Design y también por una compañía muy pequeña que se llama Zenry y fue publicado por Tilting Point. Es un juego indie, de aventura, con varios puzzles para resolver, muy entretenido. Cuesta 6 dólares con 99 centavos y es multiplataforma. Está disponible para Android, para iOS, para PlayStation 4, Xbox One y también para Steam. En mi caso yo lo jugué en PC y la verdad que la experiencia fue genial. Ahora, ¿de qué trata este juego, Leo's Fortune? Trata, como vemos, de un bichito, un peluchito chiquitito con bigotes que perdió su fortuna. Le quitaron su oro y se lo fueron dejando en diferentes partes de los mapas de todos los niveles como migajas de pan, como pistas a seguir. El objetivo del juego es que recorramos los mapas, los niveles, agarrando las moneditas que nos fueron dejando para encontrar el tesoro final. Vamos resolviendo diferentes puzzles y sorteando diferentes obstáculos. Y a medida que vamos avanzando en estos niveles, nos van a aparecer pequeñas cinemáticas que justamente van desarrollando la historia. Por ejemplo, Leo contándonos de quién sospecha, de qué familiar sospecha y por qué. Los mapas van cambiando todo el tiempo y creo que son una de las cosas más maravillosas de este juego porque están creados meticulosamente y son muy agradables a la vista con diferentes climas, terrenos, jugamos en bosques, desiertos y mapas llenos de agua, todos con una increíble calidad gráfica. La música es muy agradable también. No es para nada molesta, muy diferente a otros juegos indie de este estilo que llega un punto en que la música te come la cabeza. Acá no me pasó eso, al contrario, me sentí muy relajada. Acompaña a la perfección la experiencia de juego. La voz del narrador es otra de las cosas que más me gustó de Leo Fortune, que no solo aparece en la introducción, en la cinemática de introducción y en las otras cinemáticas que aparecen a mitad de juego, sino que aparece también durante el juego porque el bichito también se expresa. Tiene exclamaciones diferentes y diferentes frases que vamos a ir escuchando durante el juego y la verdad que la voz fue una de las mejores elecciones porque está muy copada. A mí me encantó la voz que le pusieron. En cuanto a la dinámica del juego, creo que es una de las cuestiones más subjetivas. A mí me pareció que siempre fue cambiante. No me aburrí en ninguna parte del juego porque cuando creí que había descubierto cómo controlar al personaje y creí que ya había descubierto cómo pasar todos los desafíos que se me presentaran, me agregaron nuevos y mucho más complicados en los que tuve que combinar las pocas habilidades que tiene este personaje para poder sortearlos. Lo bueno es que generalmente nos dan pista de cómo tenemos que hacer para resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo de una parte que seguramente la vean a mitad de video. Hay un barril que no tenemos que tocar y justamente nos ponen el dibujo de una calavera para que no interactuemos con ese objeto. O por ejemplo, si tenemos que hacer algún tipo de salto específico, nos ponen un dibujo que nos da a entender cómo tenemos que hacer ese movimiento. Es un juego que te sorprende con nuevos puzzles y obstáculos que vamos a tener que resolver y sortear de diferentes maneras todo el tiempo cambiantes. Y creo que no es ni muy difícil ni muy fácil. Encontraron ese preciado límite que no lo vuelve ni aburrido ni demasiado complicado. Simplemente muy entretenido. Ahora, hay una realidad. El juego tiene 24 niveles que tenemos que primero desbloquear en normal para poder jugarlos en experto. Así que si, por ejemplo, una persona quiere jugar un juego que realmente sea desafiante y le queme las neuronas y que sea muy complicado, por ahí va a tener que aguantar pasar toda la primera etapa en normal para poder jugarlo en experto. La jugabilidad es simple y tiene simplemente dos habilidades este bichito tan tierno. Saltar e inflarse. Con, bueno, una infinidad de combinaciones. Uno va corriendo y puede saltar obstáculos e inflarse en el aire para disminuir la velocidad en la que se cae y moverse como si el personaje fuera un globito arrastrado por el viento. Muy difícil de controlar eso. Esa es la parte más complicada. Son habilidades muy básicas pero que en los diferentes escenarios las vamos a ir utilizando en una infinidad de situaciones y siempre de maneras diferentes lo que al final hace que no nos aburramos. Es un juego que vale la pena jugar que nos garantiza unas cuantas horas de diversión. Yo lo completé en una tarde pero bueno, lo jugué sin interrupciones así que creo que puedo rendir muchísimas horas más. Aparte yo todavía no empecé a jugarlo en experto. La relación con el precio es buena sale, como decía antes 6 dólares con 99 hay juegos mucho más caros que no les llegan ni a los talones a este juego, a League of Fortune. Mi recomendación es que si les gusta este género de juegos lo prueben que no se van a arrepentir. Ahora sí, antes de darles el puntaje les recuerdo que está disponible en Android en iOS, en PlayStation 4 en Xbox One y también en Steam mi puntaje final de parte de PreziStars es en audiovisual un 9 en jugabilidad un 9 y en experiencia un 10 sí, un 10 le pongo me encanta este juego así que vamos a dejarle como puntaje final un 9 espero que les haya gustado mi nombre es Tatiana Osbey y en este video hice la review de League of Fortune para PreziStars o no no o no no